Música Me llamaba mucho a mi Dios que me diera fortaleza y que sí, que mi hijo algún día pudiera salir de allá porque es muy difícil, uno no sabe si vuelve a ver uno a sus hijos o no Música 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 Te quiero junto a mi, no solo tu foto junto a mi Abrazarte, recuperarte, recuperarte Música Estas mamás quieren, es que estos niños, sus niños se descovilicen y que se vengan en esta Navidad de una vez por todas y para siempre, para siempre Música Música